¡Qué es bueno! ¡Qué es bueno! ¡Qué es bueno! A empezar les dije que hoy era un día para mí muy complicado porque mi hija está en el Santa Rita, pero bueno, yo voy por el Tenercina que es donde estoy y no quedaba otra. Tanto el Tenercina como el Santa Rita son luchadores que van a darlo todo, no van a especular y de hecho se vio una gran lucha que vino a favor nuestro, pero podía ser lo contrario. La lucha es así, hoy nos tocó a nosotros, seguimos con el título de campeonato de Canarias y a seguir trabajando. Emociona en La Palma y también en Fuerteventura, donde se disputaron anoche los encuentros de vuelta de las semifinales de la Liga Regional de Primera. En Antigua hubo empate y alegría visitante. Hoy pues empatamos, no fuimos capaces de remontar, lo intentamos. El equipo hoy luchó con mucha más intensidad que el sábado pasado. Llevamos la lucha muy bien y no se pudo ganar. Igual es una pena porque la afición estaba aquí, lo dio todo, nos apoyó, nos animó y hoy hubiera sido una victoria, la verdad que hubiera sido una alegría para todos ellos. Le reclaman que no adopte la posición de agarre, vuelve Alejandro a quejarse y cae la cuarta. Acaba de quedar eliminados. Ambos luchadores quedan eliminados. Y de esa manera podían celebrar el Aridane y su afición a la clasificación para la gran final de la Liga Gobierno de Canarias de Primera Categoría. El conjunto palmero ratifica así su condición de equipo de revelación, liderado por un Alejandro Afonso que está en un extraordinario momento de forma. Se enfrentan un equipo de la Isla Bonita y otro de la Maxorata. ¡Gol! Ese nivel de euforia se comprende con el sufrimiento y la tensión que tuvo que afrontar el conjunto de Taras Alejo para llegar a la final. De hecho, el tibio sí se puede de la afición local a principios del enfrentamiento denotaba un punto de preocupación. Y no era para menos. Es que había que remontar un 12 a 10. Eusebio Ledesma comenzaba a cimentar la hazaña hasta que regresó la polémica. ¿Cómo sucedió en el encuentro de Ida al ser eliminado por amonestación? Llegaba el turno de Saúl Jiménez que, a su 21 años, fue capaz de llevar a la arena todo un puntala como Fabián Rocha para poner el 12 a 10 en el marcador y ganarse la opción de jugárselo en la muerte súbita. Entonces, Eusebio ejerció demandador. Saúl estuvo a punto de tumbar de nuevo a Fabián hasta que el árbitro volvió a tomar protagonismo, aunque esta vez con perjuicio para el chimbeste. Puso una amonestación la tercera Eusebio y cuando se da cuenta lo compensa a falta de dos segundos una amonestación injusta por pasividad Fabián con Saúl. Esto es lo que hay. Tenemos muchas cosas que mejorar en la lucha canaria, empezando por el objetivo arbitral. Una lucha muy difícil, la verdad, y yo creo que la controlamos bien desde abajo. Pudimos verla ganado 12 a 9. Al final, por una decisión arbitral, perdimos a Eusebio. Y mira, la gran noche de Saúl Jiménez. Tensión, polémica, emoción y todavía queda la final. Una final que podremos disfrutar el próximo sábado en directo desde el Menzeite Gueste con esa apasionante Ariane Maxorata en una edición muy especial de Terrero y Gloria. Día de descanso para nuestros equipos de segunda división. El Club Deportivo Tenerife volverá mañana a los entrenamientos y le espera una semana intensa por delante. El equipo dirigido por Luis Miguel Ramiz tiene previsto realizar ocho sesiones de entrenamiento en la isla y además disputará el sábado su primer partido de pretemporada. Lo hará visitando al tenisca en el Virgen de las Nieves de La Palma, un amistoso de equipos centenarios. Descanso en Barranco Seco, pero no en los despachos. Además de la vuelta de Vítolo, el club prepara las inminentes salidas de Raúl Fernández y Raúl Navas. Luis Elguera ha hablado con Álvaro Lemos y le insta el lateral a salir para liberar masa salarial. El jugador, según ha podido saber Televisión Canaria, está tranquilo y solo piensa en cumplir el año de contrato que le queda en la Unión Deportiva. El que ha encontrado equipo es Sadiku. El albanés, que finalizó contrato con Las Palmas el 30 de junio, jugará en el Cartagena. Primera parte un poco trabada, no encontrábamos esa fluidez en el juego. Ha sido un partido complicado, creo que no hemos estado a nuestro máximo nivel ninguna. Contento, satisfecho por el paseo a cuartos. Yo personalmente estaba muy tranquila de que las cosas iban a ir bien. España ya se encuentra en los cuartos de final de la Eurocopa. La selección, con la gran canaria Mise Rodríguez en el banquillo, se impuso con sufrimiento a Dinamarca por 1-0 y luchará el próximo miércoles frente a Inglaterra por un puesto en las semifinales. Tocó vestir de azul, pero la roja tenía claro que para pasar a cuartos había que emplearse a fondo frente a Dinamarca, la actual subcampeona europea. La selección danesa, aprovechando los espacios de la saga española, comenzó dando algunos sustos al equipo de Jorge Bilda. Aunque en la primera parte, las ocasiones más claras cayeron del lado español. Como esta de Mariona Caldentey, que supo parar la portera visitante. O esta otra de Irene Paredes al borde del descanso. En el segundo tiempo, España supo coger las riendas del encuentro y estuvo cerca de adelantarse en varias ocasiones. Dinamarca seguía el mismo patrón intentando a la contra buscar espacio. Y estuvo cerca de marcar en esta jugada en la que Sandra Paños envió el balón a córner. Y cuando el empate se daba ya por bueno, Olga Carmona puso un centro medido al corazón del área. Para que Marta Cardona marcara el único tanto del partido y certificase el pase a unos cuartos de final. En donde ya espera la anfitriona Inglaterra. Son las campeonas de Europa. Victoria de la selección española sub-20 de latinerfeña Elena Buenavida y de Claudia Langarita. Con raíces Gran Canaria frente a la República Checa 47-42. España recupera el trono perdido el año pasado y suma 12 medallas continentales. 9 de oro. Que cualquier persona con discapacidad tenga la oportunidad de disfrutar del deporte. Ese es el objetivo de la fundación que vamos a conocer a continuación. Integrada por un grupo de deportistas concienciados de las dificultades que conlleva compatibilizar diversidad, funcional y deporte. Empezaron este proyecto uniéndose varios deportistas con discapacidad. En sus comienzos no lo tuvieron nada fácil para llegar hasta aquí, pero lo consiguieron. Ahora quieren que otras personas con diversidad funcional tengan una oportunidad y que disfruten del deporte. Así nació Atletas Sin Fronteras. Hay personas de diferentes perfiles, de eso se trata, de generar espacios de convivencia, obviamente con el foco puesto siempre en las personas con discapacidad. Y luego si se dan las condiciones de que se puedan forjar futuros deportistas de alto nivel, pues mejor que mejor. Practican natación o triatlón entre otras disciplinas. Para ello cuentan con voluntarios y profesionales que se dejan la piel. Al igual no le da tanta caña por miedo a todo lo contrario. Ellos son más exigentes que lo que puedo ser yo. Y entrenan al 100% cada uno a su ritmo para crecer como deportistas y crear nuevos vínculos. Hay gente que nunca había nadado. Entonces poco a poco se ha ido trabajando para la mejora de discapacidad y el objetivo es irnos en febrero al campeonato nacional. El caso de Lucía es muy especial. Cuando llegó a la piscina no era capaz de soltarse del borde. Ahora está muy integrada en el grupo y ha avanzado a pasos agigantados en la técnica. Se liberó y ella misma se retroalimenta. Ve que mejora y como que se siente contenta y quiere hacerlo todavía mejor. Y así es por lo que está avanzando. Y es que en Atletas sin Fronteras tiene muy claro su objetivo. Que detrás de cada discapacidad, de una discapacidad, afloran multitud de capacidades que le han permitido superar esa discapacidad. Y eso no puede quedar oculto, no puede quedar en la sombra. Con nosotros nuestro objetivo es que esas capacidades queden por delante de la discapacidad. El único deporte autóctono que se practica las ocho islas se ha reunido este fin de semana en Lanzarote, justo a la isla donde empezó. Le hablamos de la lucha canaria, de la bola canaria. Alrededor de un boliche este fin de semana han estado representadas las ocho islas. La bola canaria se encuentra en un gran momento. Que sea el único deporte autóctono presente en todo el archipiélago tiene una explicación. La modalidad de la bola canaria llega a todas las islas porque la pueden practicar tanto los menores, las madres, padres, todas las familias pueden practicarla. Un deporte que sale de Lanzarote. En Lanzarote hay la cuna de la bola canaria, empezamos nosotros aquí como, bueno, nuestros bisabuelos y abuelos, con los callados, que le llamamos los callados de la playa. Después pasó a la bola de madera, a los troncos de los árboles bien tornados y después a la bola de pasta que estamos practicando ahora. ¡Viene buena, viene buena, Vito, viene buena! Una bonita jornada en la que no ha faltado la rivalidad. Hoy solo hay un ganador, la bola canaria. El próximo sábado Televisión Canaria volverá a la base náutica Fernando Roque para contarles en directo y con un extraordinario despliegue el desenlace de la Copa Isla de Gran Canaria de Bela Latina. En la jornada de hoy se disputó la semifinal del torneo eliminatorio Fundación La Caja de Canarias. Se jugarán el título el próximo mes de septiembre en Tomás Morales, el Pueblo Guanche y el Porteño. Y el Mundial de Winsurf de posta izquierdo se aproxima a su final. Tras la victoria de ayer del rider local, Philip Koster, en la eliminatoria simple, ahora mismo se está disputando la segunda ronda de eliminación en la que cabe destacar las actuaciones del canario Mariano Gil y el menorquín Josep Pons, a quienes espera en cuartos Liam Dunkenberg, rider local e hijo del 42 veces campeón del mundo de windsurf. Y si el tiempo lo permite, podrían comenzar las eliminatorias dobles femeninas. De la playa de posta izquierda nos vamos a la de las caravaneras, en donde ya se han podido conocer a los ganadores de la tercera parada del circuito nacional de voley playa. En el cuadro femenino han sido las favoritas y número uno del ranking nacional Belén Carro y Ángela Lovato las que han conseguido la victoria tras ganar por dos set a cero a las campeonas del año pasado, la pareja formada por Aníes Arte y Ana Vergara. En el masculino, la victoria ha caído del lado de los hermanos Velo, tras ganar hace unos minutos por dos sets a Hernán y Pita. Segunda victoria consecutiva de Robampera en el rally de Estonia, donde no dio opciones a sus rivales. El piloto finlandés suma su quinto triunfo en el campeonato del mundo de rally de la FIA en seis pruebas y es aún más líder del mundial, ampliando su ventaja con el segundo, el belga Neville. Nosotros lo dejamos con la previsión del tiempo. Más deportes en Entre Noticias 2. Buenas tardes.